A Mariela Alemí de la Biblia, por haber representado dignamente el Magisterio de la Tierra de Girasoles, dado el razón de mis recuerdos, periodo 2013-2014. Aparecen las firmas correspondientes de las dos supervisiones educativas, también el Secretario General de nuestra Organización del Sindicato. Para mí, profesoras, es un honor de hacer la entrega de este reconocimiento y éxito siempre en la vida.